Hoy les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados, y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia, podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo con dos horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo con dos horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Y desde el miércoles 21, en la tercera fase, unificaremos el toque de queda a las 11 de la noche del lunes a domingo con dos horas de libre tránsito. A partir de ese momento, iremos abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llega al 70% de su población vacunada con las dos dosis.